Junto a los canales de Babilonia Acordándonos de ti, nos sentamos a llorar Y los sauces volgaban las guitarras Acordándonos de ti, nos sentamos a llorar Cantando, nos decían nuestros enemigos Cantando, nos decían nuestros opresores Ellos querían que nosotros Les divirtiéramos Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extraña Si de ti me olvidaré Que se me seque la mano derecha Que se me ve la lengua al paladar Si de ti yo me olvidaré Jerusalén En la cumbre de mi alegría Señor Señor Toma cuentas A nuestros enemigos Señor Toma cuentas A nuestros opresores Cuando ellos se decían Arrasarla hasta el cimiento Capitán De Babilonia criminal Quien pudiera pagarte los males que no has hecho Quien pudiera estrellar Quien pudiera estrellar Tus hijos contra la piedra Junto a los canales de Babilonia Nos quedaban Acordándonos de Babilonia Acordándonos de ti Nos sentamos a llorar Y los auxes colgaban Las guitarras Acordándonos de ti Nos sentamos a llorar